¡Aplausos! Me he hecho una vento sin tonada cordobesa Me ha dejado el corazón blandito como manteca Me ha dejado el corazón blandito como manteca Y yo que soy cuyaní, caniscopa Las mujeres entre Córdoba y Mendoza Me ha prisionado un querer Entre Córdoba y Mendoza Me ha prisionado un querer ¿Dónde andará mi vida? ¿Dónde andará? Me dicen que tiene dueño y yo la sueño no ¡Aplausos! 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 Yo empecé como jugar y ya como si jugara No sé cómo jugar, ya como si jugarán Pero ahí nomás me dolié y me pegó la tonada Pero ahí nomás me dolié y me pegó la tonada Y ahora me ando golpeando igual que la cordón de sal Han tocado el corazón y el pensamiento entre reglas Han tocado el corazón y el pensamiento entre reglas ¿Dónde andará mi vida? ¿Dónde andará? Me dicen que tiene dueños y yo la sueño Pero ahora para Córdoba, Mendoza, mi amor por ella se va ¡Aplausos! ¡Aplausos!